Bueno, mira, hablando de temas nuevos, este es un tema nuevo, está en la producción de Tiene que Funcionar, es una línea del maestro Pedro Arroyo, y muy bonito, en las reglas de Andrés Gómez, y dice así, o la dirección de Emi Manuel, dice... Donde quiera que estés, a la hora que sea, con quien estés, en un sitio cualquiera, te acordarás de ti, porque fui algo distinto, un poco más que instinto, un poco más que placer, donde quiera que estés, me guardarás mis besos, porque son un caosal, de que como un caosal, y otra sangre por mis penas, y este me ha ganado aquí. Donde quiera que estés, recortarás mis manos, que correa por tu piel, como un caosal, recortando a tu pecho el placer, cada vez que nos damos, a la tarea de hacer el amor, hasta que nos cansamos. Donde quiera que estés, recortarás mis besos, porque son un caosal, de que como un caosal, y otra sangre por mis penas, y este me ha ganado aquí. Donde quiera que estés, recortarás mis manos, que correa por tu piel, como un caosal, oscleo a tu gato, a la edad y arriesgado, reem cargo barro, de hecho el placer, cada vez que nos damos, a la tarea de hacer el amor, hasta que nos cansamos. En pocas maneras la mente es tan poderosa Que cuando estés ansiosa estaré yo allí En pocas maneras la mente es tan poderosa Disfrutando del olor de tu piel Porque soy único El que soy especial para ti Y no podrás olvidarte de mí Aquellos besos seductores provocadores De momentos de placer mujer En pocas maneras la mente es tan poderosa Y no podrás olvidarte de mí Donde quiera que estés Mucho mucho tu ausencia No te lo niego Y en tu mente yo estaré Donde quiera que tú estés Música Pero para ser la primera vez Quedó Chuchito Así que lo estrenamos aquí con ustedes Muchas gracias